¿Para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar, caminar. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos de la poesía, queremos invitarlos a la presentación de dos videoclips de nuestro disco venezolanía. Somos Surconsciente, Teatro César Rengifo, jueves 21 de marzo, hora 8 de la noche. Unión de Cantores del Alba, La Patana Cultural y Oniria Producciones. Acerquémonos en torno a la canción para la batalla de las ideas. Hola, somos la agrupación Surconsciente y los invitamos a ver la Tui Televisión Comunitaria por el Canal 48. ¡Mentira! 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 ¡Mentira!